El día de hoy te voy a decir el error más común que tienen los vendedores y donde fallan y es en el seguimiento. Están tan presionados por llegar a la meta, pero no tienen técnica, no tienen un método de trabajo y la realidad es que como el seguimiento está hasta después, se les hace bola, se le engrudo y no le dedican el tiempo. En mi experiencia de vida, y soy totalmente congruente, yo te puedo decir que en el seguimiento es donde está el dinero para los vendedores que queremos ser millonarios. Y aquí te voy a compartir tres puntos importantísimos que a partir de ahora te recomiendo pongas en acción. Y el primero es investiga, descubre siempre y adecuate a saber a través de las preguntas qué es lo que necesita ese cliente o prospecto, o sea, adecuate a nuevas maneras de vender para que realmente tengas en la mano o en un post-it la necesidad de ese prospecto y en base a eso, cuando des seguimiento, puedas conectar con esas necesidades y tú le puedas poner y darle una ayudadita con el sentido de urgencia a ese prospecto o cliente que no ha tomado la decisión. Número dos, es importante que también tengas diferentes guiones, opciones que te ayuden a dar de una manera creativa el seguimiento. No hagas lo mismo de los vendedores pedorros de... Y entonces, ¿qué pensó? ¿Cuándo empezamos? Eso es el pasado. Y si te seca el cerebro y no sabes cómo hacerlo, de verdad, adquiere nuestros dos libros que están en Amazon en el tema de las ventas, de las mejores preguntas. Y ahí, de cada parte del proceso de ventas, hay una serie de preguntas que te van a ayudar a innovar la venta y también el proceso de dar seguimiento. Y número tres, trabaja de manera persistente, no te relajes, no dejes el seguimiento. Si acuerdas dar seguimiento en dos meses, en una semana, en seis meses, sé un profesional, programa ese seguimiento y llámale a ese prospecto o cliente. Yo te puedo decir que ahí es donde están los cierres más importantes de tu carrera si no te desesperas y sigues estando en contacto con ese prospecto o cliente. De verdad, lo mejor está por llegar a tu vida. Recuerda que las ventas es una gran responsabilidad. No seas un vendedor del montón. Conviértete en un vendedor profesional y domina el arte del seguimiento. Si no sabes cómo y quieres llevar a tu equipo comercial a otro nivel en el proceso de venta y que todos sean profesionales, contacta a Ana. Porque de verdad, amo entrenar vendedores, amo crear vendedores millonarios. Es parte de mi misión de vida y estaré encantada de sumar para que tu equipo sea el número uno de tu sector. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!